¡Música! Dialogando con el padre Raúl Sánchez, hoy domingo 26 de abril del año 2020. Vamos a tener como segunda lectura dentro de la liturgia de la Palabra en la Misa, una carta. La primera carta de Pedro, ¿no? En su capítulo primero, verso 17 al 21. ¿Qué nos dice esta carta? ¿Qué podemos sacar en concreto de esta carta del primer Papa? De San Pedro. Pues bien, vamos a mirar qué nos dice este corto texto para nuestra vida. Dice aquí Pedro, Tomen pues en serio estos años en que viven fuera de la patria. No olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres, pero no con un rescate material de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. El cordero sin mancha ni defecto. Dios pensaba en él desde antes de la creación del mundo, pero no fue revelado sino a ustedes al final de los tiempos. Gracias a él han creído en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y lo glorificó precisamente con el fin de que pusieran su fe y su esperanza en Dios. Palabra de Dios. Bueno, entonces vamos a explicar el texto, que es bastante interesante. El Padre que invocan no hace diferencia entre personas. Bueno, ¿cuál es el Padre que invocamos? Bueno, el que decimos Padre nuestro, o Padre bendito, o Señor del cielo, o Creador de todas las cosas. Ese es el Padre, y que nosotros invocamos hoy en día, y que invocaba el pueblo judío que estaba incorporándose, o ya se había incorporado al cristianismo. Entonces, Pedro le estaba hablando a esta gente. Entonces, el Padre que invocan no hace diferencia entre personas. Entonces, si nosotros invocamos al Padre, él no hace diferencia entre personas. Es decir, que ya lo están invocando judíos con versos, paganos con versos, griegos, africanos, todas estas personas de diferentes países, de diferentes contextos, áreas geográficas, que no pertenecían al pueblo judío. Pues, ya incorporándose al cristianismo, invocaban al Padre. Ahora bien, podemos extender esa realidad hoy en día. El Padre al cual nosotros invocamos, no hace diferencia. Si somos blancos, negros, si tenemos diferentes gustos, si invocamos al Padre, es porque estamos siendo, estamos reconociendo que existe un Dios que gobierna nuestra vida. Bien. En aquella época, y ahora hoy. Entonces, el Padre que invocan no hace diferencia entre personas, sino que juzga a cada uno según sus obras. Entonces, como no hace diferencia entre personas, entonces nos juzga, es de acuerdo a nuestras obras. No porque nosotros seamos bonitos, o determinada raza, o determinada cultura, o tengamos estos contextos, y esta realidad de orden intelectual, etcétera, etcétera. No. Él juzga de acuerdo a nuestras obras. O sea, que empiece usted a pensar lo siguiente, que ese Dios que nosotros llamamos Padre, es Juez. ¿Ve? Entonces, cuando usted escuche algunas predicaciones donde muestran a un Padre solamente misericordia, pero que no es juez, entonces uno se pregunta, entonces, ¿qué significa este texto? ¿Lo sacamos? ¿Rompemos esta página de la Escritura? ¿La rasgamos? ¿No sirve? ¿La votamos? ¿Por qué nombra la palabra juez? No. Simplemente acatamos la palabra del Señor, porque va a pasar todo, menos su palabra. Y ahí la palabra dice que Él no hace acepción de personas, sino que Él juzga de acuerdo a nuestras obras. Es decir, que nos van a juzgar de acuerdo a nuestras obras. Más claro, no canta un gallo. Esto es doctrina católica, y esto nos tiene que dejar un mensaje a nosotros. Sigue, pues, el texto diciendo lo siguiente, tomen pues en serio estos años en que viven fuera de la patria. Es decir, tomen en serio. Es decir, que esto no es ningún juego. Es decir, que nos van a juzgar por nuestras obras. Y estamos desterrados. Como dice acá, tomen pues en serio estos años en que viven fuera de la patria. ¿De cuál patria? De la patria celestial. Fuimos desterrados, nos sacaron del paraíso, ¿no? Y estamos caminando por este mundo. Y este mundo trae muchas tentaciones. Este mundo trae muchas cosas que nos pueden hacer caer. Este mundo nos trae muchas situaciones que nos invitan y nos seducen hacia el pecado. Entonces, tomen pues en serio este destierro. ¿Ve? En serio. No es broma. No es broma. Esto hay que ponerle atención. Esto no es ninguna broma. ¿Y por qué no es ninguna broma? Porque vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras. Y el Señor no nos va a tener ninguna preferencia porque este es bonito, porque este es norteamericano o porque este es mexicano o este es argentino o este pertenece. Es de Estocolmo. No. Tomen pues en serio, en serio, este destierro. O tomen pues en serio el hecho de estar pues fuera de nuestra patria. A eso se refiere Pedrito. Seguimos entonces que nos sigue diciendo aquí el texto. No olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres. ¿Cuáles padres? A Nieva. Esos padres que tuvieron una vida descontextualizada por ser seducidos para ser igual como Dios. Entonces, no olviden que fuimos rescatados de esa vida vacía. Y no lo debemos olvidar. Fuimos rescatados. Mantener pues presente que el Señor Dios nos rescató. Pero fíjense qué sigue diciendo el texto. No olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres. Pero no con un rescate material de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Es decir, no olvidemos que nosotros fuimos rescatados. ¿Cómo fuimos rescatados? Cuando nos perdonaron nuestros pecados. El Señor Jesús perdonó nuestros pecados con su sangre. Derramó su sangre. Y eso duele mucho, hermanos. Cuando uno se siente rescatado por un gran amor, rescatados por un gran amor, que se ha entendido por la sangre de un hombre, que limpia, que purifica todos nuestros pecados porque fue derramado. Él derramó su sangre por nosotros. Derramó cada gota de sangre. Ahí había dolor. Ahí había lágrimas. Ahí había sufrimiento. Y todo eso lo hizo por nosotros. Yo me unto. Yo me limpio para purificarlos a ustedes. Yo me quito toda esta sangre para purificarlos a ustedes. Fuimos rescatados. Nos rescataron de esa vida vacía que aprendimos de nuestros padres. Ahora tenemos una vida distinta. Y como tenemos una vida distinta, entonces debemos tomar en serio nuestro destierro porque nos van a juzgar de acuerdo a nuestras obras. Entonces, esto es bien claro. ¿Qué más sigue diciendo el texto? Dios pensaba en él, es decir, en Jesús, desde antes de la creación del mundo, pero no fue revelado sino a ustedes al final de los tiempos. Es decir, este plan de salvación ya el Padre lo tenía en su mente. Y solamente fue revelado toda esta cuestión de salvación, vida eterna, esto que nosotros estamos viviendo, que vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras, que debemos tomar en serio todo esto. Ha sido revelado después, en los últimos tiempos, es decir, desde Cristo para acá. Entonces, hay que poner mucha atención a esto. ¿Qué más sigue diciendo el texto? Gracias a él, es decir, a Cristo Jesús, es decir, gracias a él, a Cristo Jesús, estoy explicando yo, han creído en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y lo glorificó precisamente con el fin de que pusieran su fe y su esperanza en Dios. Entonces, es Cristo Jesús que nos revela al Padre. Es Cristo Jesús que hace que tengamos fe en Dios Padre. Ahora, si creen en el Hijo, crean también en el Padre. Si creen en el Padre, crean también en el Hijo, que viene a mostrar y a revelar a su Padre Dios. Que viene a ser obediente al mensaje, al mandato que hace su Padre Dios. Y entonces, en resumidas cuentas, este texto de Pedro es bien claro cuando nos dice, Miren, miren, el Padre que invocan no hace diferencia de personas. ¿Por qué es nuestro Padre? ¿Y por qué no hace diferencia de personas? Porque todos somos sus hijos. Porque a través de la fe y el bautismo, nos hacemos hermanos de Jesús. Entonces, tenemos un Padre. Y el Padre trata de igual forma a todos sus hijos. No como tal vez el Padre terrenal, que hace algunas diferencias con alguno de sus hijos. Este como que tiene cierta debilidad por Carlitos, o cierta debilidad por Camilito, o por Azucena, o por Patricia. No, no. Dios es como somos sus hijos, Él los ama. Entonces, como no hace excepción de personas, entonces dice, cada uno va a ser juzgado de acuerdo a sus obras. Así pues, tomen en serio, en serio, el destierro mientras estamos acá. Eso es fundamental. ¿Y por qué? Porque el Señor derramó su sangre en la cruz por nosotros. Es decir, nos compró a precio de sangre. Eso es importantísimo. Y entonces, esta realidad ha sido planeada desde un principio. Y que ha sido revelada desde el último tiempo para acá. Es decir, desde la misma realidad de Cristo Jesús. No, entre nosotros y después de su muerte y resurrección. ¿Para qué? Para comprender quién es Dios. Para comprender el amor de Dios. Queridos hermanos, esforcémonos por vivir bien aquí en la tierra. Esforcémonos por amar y tomar en serio este destierro mientras llegamos a la casa del Padre. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez. Unidad no está en serio. Unidad no está en serio. Gracias.